¿Y ahora qué? Esperamos la señal. ¿Qué señal? Esta reunión ya no puede hacer más para salvar el país. Esta. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Antes de que sigamos adelante, quiero saber qué pretendes exactamente. Por supuesto. Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley a buscar el resto del grupo y luego al muelle de Griffin donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda. Así de simple. ¿Simple? Yo no diría tanto. Anímate, Connor. Esta noche todos ganamos. Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? Maldición. Más guardias. Hay que volver en nuestro provecho la rabia de la masa. Dame la orden y yo me encargo, Connor. Dame la orden y yo me encargo. Dame la orden y yo me encargo. ¡Suscríbete! 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 ¡Soldados! ¡Suscríbete! 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 Hay que mantener a esos bellacos a raya mientras arrojan el té. Déjame ayudar. Te obedeceré. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Connor! ¡No! 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 ¡Connor! Te hemos guardado la última. Será mejor salir de aquí, ¿eh? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Venimos a deciros que os marchéis. Que así sea. Yo os tendí mi mano y, en respuesta, me disteis la espalda. Tal vez respondáis mejor ante la espada. ¿Nos amenazas? Sí. Ah, no. ¿Qué es lo que has hecho? He puesto fin a tus intrigas. Quería reclamar estas tierras para los templarios. Sí, para poder protegerlos. ¿Crees que el buen rey Jorge pierde el sueño deseando que no le ocurra nada malo a sus súbditos nativos? ¿O que a la gente de la ciudad les importan un bledo? ¡Ja! Ah, claro. Los colonos están contentos de comerciar con ellos cuando necesitan comida, refugio o refuerzos para sus ejércitos. Pero cuando los muros de la ciudad les constriñan. ¿Cuándo? Las cosechas requieran más tierras. Cuando no quede otro enemigo. ¡Ja! Ya veremos qué clase de bondad tienen. Los colonos no tienen nada contra los siroqueses. Aún no. Pero lo tendrán. Así funciona el mundo. Un día cambiarán. Yo... Yo... Yo podía haberlo evitado. Os habría salvado a todos. Hablas de salvación, pero los matabas. Sí. Porque no querían escuchar. Y parece que tampoco lo harás tú. No. 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 Men... ¡Suscríbete! 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 En su cuerpo había una carta dirigida a John Pitcairn, con la orden de encontrar y destruir armas y suministros de los patriotas. Si lo consiguen, los colonos no podrán mantener la resistencia y los templarios se harán con el control. Mientras Pitcairn viva, el peligro continúa. Debo encontrarlo. Debe morir. Creía que me aportaría claridad o daría sentido a mis acciones, pero lo único que siento es remordimiento. Tenlo presente. Tales sacrificios no deben tomarse a la ligera. Debía hacerlo. No solo por mi gente, sino por los que habrían sufrido por su culpa. Es un principio. Pero para eliminar la influencia templaria, deberás encargarte de todos ellos. Incluso de tu padre. Lo sé. Dices todas esas cosas, pero ¿las crees de verdad? Tenemos compañía. ¿Qué es? Una petición de ayuda de Paul Revere. Parece que los casacas rojas preparan algo en Boston. Creo que has impresionado a los hijos de la libertad. Me confunden con uno de los suyos. Por favor, dile al señor Revere que cuenta con mi simpatía, pero ahora no puedo ayudarlo. Quizá cambies de opinión. Se ha mencionado el nombre de John Pitcairn. ¿A dónde debo ir? A la casa del señor Revere en Boston. ¿Puedo llevarte? Jesús. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.